La policía está ahí, el hip hop está ahí, por lo tanto, una más o nos vamos ya? La policía está ahí, el hip hop está ahí, el outrorismo, una más o menos, un hombre que no cree que el destino es childlike. La policía está ahí, el hombre que no le hace el hombre es tan nervioso, un hombre que no... Hoy es bien Pumé, eso puede ser pire Hoy es pire Y pumé, eso puede ser bien Eseo, damos la sufrance Car pumé, eso será un repos mejor David Ay, mi bro Bien Esto lo voy a hacer en fula La gente que toma una puta Ay, mi bro La gente que toma una puta Eso Pumé Ta tu a la de seul Vi mundo Vi mundo Para nosotros Veremos Como Veremos 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 Vora Veremos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!